¿Qué hay? ¿Cómo estás? En este video vamos a ver por qué los milenials no van a tener casa propia. Así que, ¡vamos! Los memes que solemos ver a menudo, donde hacen burla de que nuestros padres a los 25 años ya tenían casa y carro y nosotros vivimos con nuestros padres, son bastante graciosos. Este sin duda es un hecho. Las nuevas generaciones no saben qué es eso de tener una casa propia. Si se fijan, también hay una cosa que es mucho más notoria. Tenían muchos más hijos, a veces de hasta dos o tres familias. Hoy en día una pareja muy, pero muy valiente llega a tener dos hijos. Si tiene tres, ya son temerarios. También se han puesto de moda los llamados perrijos. La realidad es que incluso tener pareja hoy en día es algo complicado. Aquí sin duda hay algo que no cuadra y quiero que lo piensen sin ningún prejuicio. Antes el ingreso del padre de familia bastaba para mantener a toda una familia numerosa, con casa, terrenos, carros y hasta un perro como mascota. Después vino la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es una tendencia que si nos ponemos a pensar es reciente, tendrá menos de un siglo. Sabemos que hay casos especiales, pero en las familias tradicionales generalmente solo trabajaba el hombre. Lo lógico sería pensar que con las mujeres en la fuerza laboral, el ingreso de las familias tendría que aumentar, ya que serían ambos padres los que generan ingresos y no fue así. Sin duda debió ser así, pero no ocurrió. Es algo para reflexionar, la verdad son una cantidad de factores abrumadora. Pero si pensamos en la más importante, les adelanto, es la inflación. Pero ese es el origen de casi todos los problemas económicos que hay hoy en día. Así que primero veremos otros. Primero que nada vamos a pensar en uno muy evidente, la demografía. Como mencionaba antes, las personas tendrían a tener muchos más hijos y esto provocaba que hubiera menos espacio para que habiten más personas. Al crecer, la mayoría de estas personas buscan una nueva casa para vivir con su pareja. Algunos nunca salen, pero no nos vamos a fijar en las excepciones. Aquí lo que nos importa es que este crecimiento poblacional incrementó la demanda de casas. El crecimiento demográfico a nivel global fue resultado de los últimos años de historia humana. Empecemos a contar después de la segunda guerra mundial, después de que ya todo se calmó. Vino la época de mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad. El crecimiento les trajo prosperidad a las personas y decidieron reproducirse tanto como pudieran. No es que sea algo malo para nada, simplemente vivieron una época donde esto se podía y no era mala idea. Además de que no pensaban mucho a futuro. No me dejaran mentir, antes la vida era simple. Hablo de la vida de los abuelos de los millennials, los baby boomers. Como dato, estos son los hijos de los soldados de la segunda guerra mundial. Ellos no tenían que tener una maestría o carrera profesional, a veces ni la primaria completada. Los trabajos eran mucho más pesados, pero realmente no eran trabajos donde se necesitaría un título profesional. Eran trabajos más del tipo industrial o comercial. Las computadoras prácticamente ni existían. Todo era trabajo duro, pero muy bien remunerado. Era un mundo simple con instituciones ya delimitadas por el fin de la guerra y muy llevadero. Algo que resaltar, ya estaba la radio y la televisión recién empezaba. Y como que digas, tengo más de 500 canales, pues no. Todos veían uno o dos canales nada más. Hoy en día pueden estar viendo este video y al rato ver videos de mascotas. Antes tenías que esperarte a que saliera lo que a ti te interesaba en la tele o en la radio. Y tal vez jamás lo volverías a ver. Todos tenían la misma información, no es como que ahora hay diferentes opiniones y están los antivacunas o los terraplanistas, por ejemplo. Los salarios en todos lados estaban bien, porque en ese momento estos trabajos en las industrias o en instituciones de gobierno eran muy bien valorados. Y en todos lados se necesitaba mano de obra porque todo estaba creciendo muy bien. Con la industrialización vino una avalancha de avances tecnológicos en todas las áreas del conocimiento, las cuales empezaron a ser mejor pagadas que los oficios tradicionales. Entonces ya había que estudiar la prepa o si se podía una carrera sería lo mejor. Lo que eso significó es que los baby boomers habían acaparado un patrimonio importante con el cual pudieron soportar tener bastantes hijos estudiando la high school. Incluso a veces brindarles una carrera universitaria, estos serían la generación X, padres de los millennials. En pocas palabras, los baby boomers trabajaban desde muy niños y tenían buen sueldo. Entonces podían cumplir el sueño americano, casa, hijos, carros y solo trabajando el marido. Una forma de vivir muy tradicional. Los baby boomers se hacían independientes rápidamente porque los necesitaban en la fuerza laboral. Esto no pasó en el caso de sus hijos, la generación X. Ellos tuvieron que estudiar un poco más, por lo que tuvieron que ser dependientes de sus padres más tiempo en lo que estudiaban. Como les digo, no eran estudios tan especializados, lo que más se podía hacer era médico o ingeniero. La generación X también logró hacerse de un patrimonio importante. La tendencia de la generación X fue poco a poco empezar a mudarse a ciudades. Las granjas terminaron siendo administradas por muy pocas personas, ya que en las ciudades hay mejores empleos y menos matados. Esto implica que las personas se agrupan en un sitio y esto es muy simple. Empieza a haber demanda de casas porque cada vez más gente se está mudando. Esto provoca un alza en el precio de las casas y un montón de problemas. A su vez esto provocó que los dueños de terrenos que no eran muchos, fraccionaran e incrementaran sus precios. Y fueron volando cada vez más a las afueras de ciudades porque era más barato. Como saben, donde hay lana llega el gobierno por su parte, nada más porque sí. Los gobiernos vieron que era negocio y se inventaron más impuestos y permisos de construcción. Algunos necesarios, pero la mayoría no. Lo que provoca que suban más los precios. Sigamos con las generaciones. La generación X se pudo percatar que a los que mejor les fue de su generación tenían estudios y pudieron conseguir un buen empleo. Eso o palancas en el gobierno, pero eso ya es la versión latinoamericana. Entonces tenían que pagar la universidad de sus hijos, por lo que se limitaron a tener menos hijos. Ya no eran 10 como antes, ahora solo 2 o 3. Estos son los millennials. Lo irónico es que la tecnología está avanzando tan rápido que una carrera ya es un requisito en un trabajo. Ya tenemos varios factores. La población boomer fue extremadamente numerosa y tenían dinero. Entonces compran terrenos. La generación X digamos que hace fraccionamientos en ciudades con esos terrenos y empiezan a subir las casas, pero son costeables todavía. Al final llegan los millennials a un mundo que es completamente diferente al que fue preparado. La generación X le enseñó a los millennials cómo ellos entendían al mundo. Una carrera buena como medicina y te haces rico. Pero pues después descubriríamos que esto ya no era así. Los millennials tienen que saber al menos inglés además de su lengua materna, saber usar una computadora, tener una carrera de vanguardia de las mejor valoradas en el momento, al menos unas dos maestrías y sobre todo tener experiencia laboral y no ser feos. Todo esto para conseguir un buen empleo que le permite endeudarse toda su vida para poder comprar una casa que la verdad hasta fea va a estar. Ni modo es lo que nos toca. Al alto nivel de especialización le podemos llamar cualificación como le dicen los tíos. El nivel de cualificación que necesita un millennial para comprar una casa lujosa simplemente es ridículo. Hablamos de una persona totalmente fuera de serie que se va a ir a un duelo a muerte con cuchillos con otras 50 personas igual de preparadas por una vacante. Es absurdo. Haciendo algo de memoria, había un artículo en el Financial Times en 2017 que hablaba de un tema sumamente interesante. Una burbuja en la educación universitaria. Básicamente los precios de la educación universitaria en Estados Unidos estaban fuera de la realidad. La educación es una burbuja a toda regla. La educación superior de esa naturaleza casi se puede llamar un esquema ponzi. Al menos la mitad del dinero va a pura publicidad. Y otra parte a campos universitarios de fútbol americano y cosas así. Digamos que muchos estudiantes en Estados Unidos desde estas fechas ya se hablaba de que no podían pagar. De 44 millones con deudas, 8 millones ya estaban en impago. Además la deuda estudiantil de 2007 a 2017 creció 170%. Cuando la deuda de un sector crece tan rápido, ¿adivinen qué? Pues eso es una burbuja. Lo mismo pasó con las casas en Estados Unidos en 2008. Hasta tenemos video. Ya vendían cualquier porquería solo por vender y al final tronó la burbuja. Aquí nosotros quejándonos de no poder comprar una casa, pero muchos jóvenes gringos no pueden pagar ni su educación. Y todavía queremos que compren casas. Bueno, al menos pueden quedar a deber la educación. Acá ni educación ni casas. Una cosa más con las generaciones anteriores. Ellos no saben lo afortunados que fueron. A ellos les tocó algo que se hizo válido por primera vez en la historia de la humanidad. Una cosa rarísima que se habían inventado en el siglo XIX, pero en realidad nadie aplicó. Y que para los millennials es un cuento de hadas. Así es. Hablo de las pensiones y jubilaciones. También hay video de esto. El tema de las pensiones se dio porque la economía estaba tan bien que se podían dar el lujo de mantener a sus empleados hasta el final de sus días. Pero los avances de la medicina hicieron que ya no fuera tan buena idea porque no se morían tan rápido. La idea es que se murieran unos 5 años después de jubilarse. Pero ya duraban hasta 10 o más. Entonces ya no fue negocio. Y Pinochet en Chile en los 80's decide terminar con el sistema de pensiones y se inventan las administradoras de fondos de pensiones. El Pinochet. AFPs. Acá en México las afores. No hay que ser un genio para saber que esa cosa ni para pagar un ataúd nos va a servir. Va a ser como recibir un aguinaldo nada más. Bueno, los sistemas de pensiones antiguos además los ayudaban a comprar casas de forma muy cómoda. Al final el dinero se va a necesitar para pagar las pensiones de los baby boomers y parte de la generación X. Obviamente los gobiernos a nivel mundial no lo van a generar con trabajo honesto. No. Nos lo van a cobrar con más impuestos o imprimiendo más dinero. Pero ya les expuse más o menos razones secundarias de por qué los millennials no van a tener casas propias a menos que sean afortunados y les hereden una. Ya ven que sabiendo esto el chiste de los tíos peleándose por los terrenos en navidad ya no es tan gracioso. Y bueno, finalmente la principal razón es como siempre la inflación. Si se dan cuenta, todo este tema de adquisición de casas se hace con crédito. Es rarísimo escuchar que alguien compre una casa al contado. Rarísimo. Lo que significa que el crédito es el método para obtener cosas de inmediato y pagar por ellas en el futuro. El endeudamiento en una economía lo que trae consigo es inflación. Como se siente bien poder tener cosas caras de inmediato, las personas tienden a endeudarse. Si la economía va bien, pueden endeudarse de un modo razonable. El problema está en el manejo de los bancos centrales de la economía. Como sienten que se estanca la economía, bajan las tasas de interés y esto provoca que el crédito sea muy barato. Si la tasa de interés de un crédito hipotecario es muy baja, es muy fácil que las personas decidan comprar una casa. Al ser más accesible, más personas compran casas. Eso significa mayor demanda y suben los precios. Al final terminas con casas impagables que se deberán a perpetuidad hasta que la inflación sea tan alta que los bancos centrales vuelvan a subir las tasas y truenen toda la economía. En términos muy simples, lo que provoca que un banco central baje la tasa de interés es que el crédito sea más barato. Pero esto a la larga provoca inflación. Cuando la inflación ya es muy alta, hacen lo contrario, suben la tasa de interés. Al subir la tasa los créditos se hacen más caros, en el instante las casas suben más, pero la gente deja de comprar casas porque los créditos suben mucho. Al final, como los créditos ya están muy caros, la demanda de casas se reduce. Esto hace que bajen los precios de las casas y al final la gente que está pagando hipotecas carísimas ven como la casa que están pagando pierde valor. Finalmente dejan de pagar el crédito y mejor adquieren una casa más grande y más barata. Esto hace que todo el mercado inmobiliario colapse y por fin, casas baratas, pero la economía no da ni para una renta. Entonces el ciclo se repite. Vuelven a bajar tasas y sube la inflación, luego la suben y así sucesivamente. Lo realmente grave es que el dinero que se usa para comprar las casas ya está devaluado. Una casa en Estados Unidos en 1970 estaba en 27 mil dólares. Hoy en día está en 507 mil 800. Sin duda alguna la inflación es la principal causa de que los millennials no tengan casa. Muchos hijos, más deuda, pensiones, más deuda, estudios, más deuda, casas, más deuda. Y para que la deuda sea barata se tiene que bajar la tasa de interés, dinero barato. Cuando las instituciones financieras están en bancarrota por tanta deuda a imprimir billetes y a rescatarlas. Quien va a pagar ese dinero es el contribuyente, el cual va a tener menos dinero para comprarse una casa. Y los millennials van a ser los que paguen los platos rotos de una política económica a base de deuda. Por último, no todo es malo. En este momento la Reserva Federal de Estados Unidos ya está subiendo tasas. Esto implica que la compra de casas en Estados Unidos está cayendo y se puede venir un derrumbe inmobiliario peor que el de 2008. El año pasado hablaban mucho de una empresa china llamada Evergrande, que era una de las mayores inmobiliarias del mundo. Cayó en impago y desde entonces en China la economía está para llorar, nada más que no dicen nada. Miren ya para decirlo así tal cual, y recuerden que estas solo son opiniones, pero el mercado inmobiliario a nivel global está muy inflado. Pero esto es global, no solo Estados Unidos. Usamos Estados Unidos porque tienen los mejores datos y es la economía más importante del mundo. Si China y Estados Unidos, las dos más grandes economías globales, tienen una crisis inmobiliaria, entonces es global. Si los precios de las casas llegan a caer de golpe, los millennials podrían tener una oportunidad de comprar una casa, pero solo cuando terminen de subir tasas y las vuelvan a bajar, con tasas de interés de la FED del 0% sería el momento ideal. Nada más lo mencionamos. Y pues así la cosa, joven. Súper loco esto, pero en realidad creo que tiene mucha lógica. Es súper difícil conseguir trabajo que tengan tan alta paga, con tan poca preparación como era en la antigüedad. Hoy día los que más ganan dinero ni siquiera son los que más estudiaron, sino los que más se adaptan a los nuevos tiempos. Es un mundo bastante loco, pero si no vamos de forma objetiva, mucha gente ha salido de la pobreza, así que en general creo que estamos mucho mejor que hace 50, 60 años, pero aún así no lo hace menos dificultoso para una gran cantidad de personas. Pero bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado, así que nos vemos en el próximo. Chau.